Vida en Estados Unidos, relaciones sociales, cero en mi caso, trabajo, malo en mi caso, vida regular. Konnichiomseki desu. El día de hoy les traigo el video de chismecito caliente para todos. Chismecito cacao del horno y es mi experiencia trabajando en Estados Unidos. Ya les grabé un video hablando de por qué no me gusta este país y ahora les grabo el video del tema del trabajo que alguien me lo pidió y que en general muchas personas decían Misaki, habla acerca del trabajo porque yo también quiero trabajar, pero he escuchado, he escuchado esto, es el país de las oportunidades, pero porque dices que tú no encuentras oportunidades y bla, 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 bla. Entonces les traigo este video hablando acá del chisme de mi experiencia trabajando para que se den cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que quizás yo soy una persona que he sido de malas o quizás no, o quizás es lo normal o quizás no. Mejor dicho, les traigo el video acá para que ustedes juzguen con sus propios ojos, con sus propias reflexiones y me cuenten en los comentarios qué piensan del video y al mismo tiempo puedan comentar y compartir con personas que estén interesadas. Sin darle más largas a esto, ¡cada me hacemos! Les cuento que mi experiencia del trabajo en Estados Unidos está dividida en tres fases. La primera es el trabajo que cualquier persona puede hacer cuando llega a este país. La segunda es el trabajo que todas las personas detestan cuando están en este país. Y la tercera es el trabajo que se asesoría a lo que estudie más o menos, pero que es el trabajo que tiene las condiciones un poco más fuertes que las anteriores. La primera, el trabajo que cualquier persona que llegue a este país puede hacer. Mi primer trabajo en Estados Unidos fue el trabajo de host en un restaurante, tal y como me escucharon. ¿Qué es un host? Porque por lo menos yo en Colombia no tenía la menor idea. Es que un host es una fritrión, es una persona que se encarga de la gestión interna del restaurante. Es decir, cuando llegan las personas al restaurante, que es un restaurante de alta categoría, no es una alta categoría, es un restaurante de categoría media alta, se caracteriza porque hay una persona que te recibe la entrada y te dice, ¡Hola! ¿Cuántos son? Esta persona no es un mesero. A diferencia de otros lugares donde puede ser un mesero que te reciba, acá es una persona designada como host. Entonces simplemente te recibe y te dice, ¡Hola! ¿Cuántos son? De igual manera te va a preguntar si tiene reservación o no. Y de esta manera te va a sentar en una mesa de acuerdo a la configuración del restaurante. Es decir, si en este momento es el turno del mesero Pablo, te sientas en una mesa en la zona del mesero Pablo. Siguiente para la mesera Laura. Siguiente para el mesero Camilo. Y así sucesivamente te va sentándose de acuerdo a la configuración del restaurante. Esto sí suena muy interesante. Y la verdad es que no es un trabajo que sea complicado en el aspecto de que, ¡Dios mío! No es que tengo que pensar muchas cosas. No. Sino que se caracteriza por ser un trabajo que tiene mucho estrés físico. O sea, llega mucha gente a la entrada y tienes que correr, sentarlos, lo otro, el teléfono suena. Y para el colmo, mi trabajo también tenía el hecho de que teníamos que contestar el teléfono y al mismo tiempo empacar los domicilios y hacer los domicilios. O sea, si nos llega una persona y decía, quiero pedir un domicilio allí. Había que irse hasta la caja, tomar el domicilio y luego estar pendiente que saliera al domicilio, empacarlo y entregárselo. Entonces el estrés era físico. Te tengo que estar aquí y acá y allá y tengo solamente un minuto para estar en todas partes al mismo tiempo. Y el teléfono suena y suena y suena y suena y nadie lo contesta. O sea, puede que haya un mesero desocupado, pero es así. Entonces, por eso es que el trabajo, lo decía, que lo puede hacer cualquier persona porque no te piden ninguna credencial. Lo hacen estudiantes universitarios. Lo puede hacer una persona recién graduada de la high school, de la preparatoria. Pero en ese aspecto, para una persona que ha estudiado una maestría y que tiene cierta experiencia laboral, es como que quizás no es la mejor opción. Pero bueno, es el mismo el trabajo. El segundo trabajo es el trabajo que todo el mundo detesta en Estados Unidos. Y es el trabajo del call center. Call center se caracteriza por el estrés. Personas que te van a tratar mal todo el día y ante todo una situación tensa en el que sabes que tienes que culminar el día con los mejores puntajes. Entonces, ese tipo de trabajo, la verdad es que lo puede hacer cualquier persona nuevamente. Sí, simplemente que te gradúes de la preparatoria. Literalmente, con eso se podía. Y al mismo tiempo, si quieres trabajar en un call center que sea bilingüe, pues tienes que saber otro idioma. Ese trabajo se caracterizaba entonces porque yo me tocaba salir en el área de salud. No era el call center de un hospital, sino que era el call center para muchos hospitales y para muchas clínicas. Ellos tenían un sistema de llamadas y es que la llamada de teléfono llegaba al hospital, a la clínica, pero si no contestaban allí o si ya estaba cerrado, la llamada caía al call center de nosotros. Y de esa manera teníamos que contestarla y hacer el proceso que pudiéramos, hasta donde pudiéramos. Así era el sistema de trabajo. Y era, digamos, que un trabajo bastante pesado, diría yo. Se caracterizaba entonces porque las personas llamaban casi siempre enojadas, porque estaban enfermas, porque la medicina no les llegó a la farmacia, porque estaban con mucho dolor, porque el médico no les contesta, porque la cita no se la han dado, porque la cita se la cancelaron, de todo. Y entre esas personas que llamaban no faltaba el que era discriminatorio, el que era discriminador, el que te decía a ti, oiga, ¿usted dónde es? Oiga, ¿usted es latinoamericana? Oiga, ¿usted por qué habla de esa manera? Oiga, pásenme a una persona que habla inglés. Y eso siendo lo poco. También había personas que te decían simplemente, usted es bruta, usted es tonta, y palabras sueces que la verdad te hacían sentir un poco como que, a la larga tú te acostumbras y ya te da esta risa, pero al inicio es como, y créanme, no es mi primera vez trabajando en un call center, trabajé en Colombia en un call center también, y también estaba acostumbrado a ese tipo de ambientes, pero creo que era un poco más suave porque era seguro del hogar, era home insurance, pero en este caso es salud. O sea, la gente está en borde de la vida y la muerte, en algunos casos. Y por eso es que todo es mucho más tenso. Y por último tenemos el trabajo número 3, que es el trabajo que tengo actualmente, que es el que tiene las condiciones más fuertes, porque es un trabajo que me queda a 50 kilómetros de mi casa. Son 36 millas, que es el equivalente a 50 kilómetros, más o menos 48, si no estoy mal, kilómetros de mi casa. O 34 millas, no me acuerdo, bueno, entre 33 y 36. Más o menos 50 kilómetros de mi casa. Entonces es un trabajo que está lejos, pero en Estados Unidos para ir a ese trabajo no hay autobús. Toca irse en Uber o taxi o moto, pero no veo a nadie en moto yendo, entonces en Uber o taxi. Mi casa me voy en Uber, pero ha sido costosísimo. Un día les cuento que salí de mi trabajo y vi que iba a coger un Uber y no había Uber, no llegaba, entonces abrí otra aplicación que se llama Lyft. Encontré que el precio para volver a mi casa, aquí les muestro la imagen, era de 164 dólares o 169. O sea, qué tal que yo hubiera pedido ese carro, esa persona que manejaba ese carro si hubiera hecho el dinero del día prácticamente. O sea, si hubiera ganado ciento y pico dólares conmigo. Obviamente no pedí ese carro tan costoso, esperé nuevamente en la aplicación de Uber y encontré un carro normalmente en 30, 40 dólares, que es lo que usualmente pago cuando me regreso a la casa. Pero es un trabajo en el cual, miren, yo salgo de trabajo a las 5 de la tarde, normal, ¿no? Y cuando llego a mi casa son las 6 y media. Ustedes dirán, Misaki, ¿por qué te demoras una hora y media? Porque tengo que esperar el Uber y el Uber llega a mi lugar usualmente 20 minutos después de que lo piden. Yo salgo de trabajo a las 5, 5 y 10, digamos, ¿no? O sea, digamosle 5 y 10. Espero el Uber 20 minutos en la calle esperando ahí que llegue el Uber. Llega a las 5 y media donde estoy yo, 5 y 40, y ya nos demoramos unos 50 minutos para volver a la casa porque hay tráfico. O sea, si yo tuviera un carro y que ya tengo carro, pero ya les voy a explicar qué pasa con el carro. Si yo supiera manejar un carro, más bien, yo llegaría a la casa a las 6, a más tardar. Pero porque no te de manejar carro, llego a la casa a las 6 y media, o sea, media hora más de mi vida. Y por las mañanas se caracteriza porque el Uber está costoso también, pero son precios que son como de 50 dólares, lo cual es bastante. Y si llego más rápido, o sea, llego en 40 minutos porque los carros van a toda. O sea, se caracteriza a Estados Unidos porque las autopistas, las velocidades son de 80 millas por hora. O sea, 110, 120 kilómetros por hora. Para mí eso es muchísimo, pero aquí es lo común. Entonces este trabajo se caracteriza porque está lejos. El trabajo en sí no me gusta a mí personalmente porque es muy contable. Es asistente administrativo supuestamente, pero verdaderamente debería llamarse asistente contable porque toca hacer requerimientos de compras, órdenes de compra, facturas, recibos, algunas cositas administrativas sí hay, como cosas de viajes y así. Pero principalmente es contable. Si a mí me hubieran dicho desde un inicio oye, ese trabajo es un trabajo contable, créanme que yo no lo hubiera tomado. O sea, yo hubiera dicho muchas gracias. Pero como me dijeron que era administrativo, yo dije, bueno, pues sí, de pronto está chévere y me vengo a dar cuenta que el trabajo no es lo que pensaba. Obviamente no estoy diciendo esto porque me vaya a salir. Espero quedarme aquí un ratito. Pero considerando el tema del trabajo de cómo es y las distancias y el tema del transporte, me hace pensar en que no voy a durar más de seis meses porque va a cansarme en el intento. Yo llevo cerca de un mes y diez días y estoy como... Eso hace que tenga menos tiempo para grabar videos, para editar videos, para estudiar, para hacer deporte sí lo tengo igual. O sea, yo llego del trabajo y me voy a hacer deporte ahí mismo. Pero para grabar videos y para estudiar lo estoy recordando bastante porque no hay de otro. O sea, me toca los fines de semana y los fines de semana también tengo que hacer aseo a la casa y compras. El caso es que esta es la realidad frente a este trabajo. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la conclusión más grande de trabajar en Estados Unidos es que tienes que tener un título de acá. Tienes que tener credenciales de Estados Unidos. Tienes que tener experiencia de Estados Unidos. Si tú no tienes experiencia, credenciales o título, te va a tocar hacer un trabajo que cualquier persona haría. Lo cual no está mal porque todo trabajo es digno pero te vas a sentir sobrevalorado, infravalorado. Porque vas a decir, yo estudié cuántos años para que esté aquí de host, de un restaurante, de call center u otras situaciones que te pueden hacer un tiempo difícil es trabajos como el que tengo actualmente. Que te toque una distancia larguísima y al mismo tiempo te toque hacer un trabajo que quizás no sea lo que tú quieras hacer pero es la única opción que encuentras. Todo esto se los traigo acá para que se den cuenta entonces de que la vida en Estados Unidos no es sencilla. Que llevo un año y medio llevé un año y medio buscando empleos y no conseguí nada hasta a excepción de los tres empleos que les contesté. Llevo tres años y apenas llevo tres trabajos pero no ha sido un trabajo por año ha sido apenas verdaderamente un año y medio trabajando para que se den cuenta un año y medio trabajando más o menos versus tres años de vida. En relaciones sociales en el trabajo han sido cero. Con el restaurante todos eran universitarios jóvenes y me trataban bien como la abuelita no sé me sentía excluida y hablaban siempre de temas de la escuela y yo era como ¿qué les voy a decir yo? En mis tiempos en la universidad tal cosa en Colombia es así en el Japón es así siempre era como hablemos de nuestra clase con el profesor X hablemos del club hablemos acerca de la fraternidad porque había fraternidades sale como en las películas de Zac Efron tal cual. En mi segundo trabajo el call center cero porque era virtual era online entonces simplemente hablaba yo con la supervisora y ya ¿me caía bien la señora? sí pero era una persona pues que finalmente hacía su trabajo o sea no es como que quiero ser tu amiga no y en mi tercer trabajo es una oficina muy reducida es en una fábrica que la fábrica tiene miles de personas o sea siempre que voy al baño hay alguien o sea así así hay de gente y el baño de mujeres es una fábrica pero siempre que voy al baño hay alguien o sea sí hay de mujeres trabajando allí y en la empresa donde estoy es chiquita dentro de esa fábrica entonces ahí es una oficina de unas 5 o 6 personas pero son muy pocas y es el vicepresidente que es un señor una de las empleadas es latina tiene origen en latinos ella es amable pero están sus cuentos otro es japonés es amable pero está en su cuenta y aparte que siento una diferencia de edad o sea es un señor y al mismo tiempo está otro compañero que hace el mismo trabajo que yo que es amable pero que siempre pone cierta distancia vida en Estados Unidos relaciones sociales cero en mi caso trabajo malo en mi caso vida regular pero eso ya es tema del video que les comenté del pasado de por qué no me gusta vivir en este país y mis historias para que ustedes lo vean y este simplemente es el video de mi experiencia laboral para que lo tengan en cuenta si quieren venir a mis Estados Unidos por favor consigan un título de acá hagan algo acá porque si no van a sufrir como yo tengan conexiones acá no sean como yo que llegue al país sin nadie absolutamente nadie que les sirva de conexión no lo hagan por favor esto ha sido todo por el día hoy muchísimas gracias por quedarse aparte este video espero no haberlos aburrido creo que se me fue muy largo hablé demasiado pero quería que el video sacara mis opiniones mis expresiones genuinas y ante todo la realidad entonces de que no es sencillo estar trabajando en un país como Estados Unidos no se olviden dejar más ojo en sus comentarios poner qué más ustedes han sentido si alguno de ustedes ha trabajado en Estados Unidos qué ha sentido tóngame todo lo que deseen yo con mucho gusto los leo y les haré video de actualización porque quizás no sé no lo estoy diciendo pero qué tal que me salga ese trabajo pronto y cuando ponga este video ya me haya salido entonces quién sabe pongan abajo en los comentarios sus opiniones comparten con sus amigos y que tengan un buen día matane